La primera película que hice en animación en el año 73, que la terminamos en 1974, fue a raíz de una cuestión, más una motivación política, porque era un cuento que había escrito un preso político a su hija. Para ser un pirata hay que ser una rata, no hace falta ser bueno para ser bucanero.